Música 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 ¡Gracias! 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 Estadis quietos, estadis quietos. Se ha tornado bien mala, ¿no? Se ha tornado bien mala. Se ha tornado bien mala. Que se ponen a la puta en el coche. Yo qué sé, quemaban un montón de esas... Y yo, de noche, hace tiempo en mi casa. Llega mi hermana, mi hermana y otra. Llega mi hermano luchando, entró en el baño. El baño es mi compañero. No entiendo la mano. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacky! ¡Hacky! ¡Un primerskence! ¡Un primer! ¡Está maar sauce en dan落 Itaino! ¡Broost! ¡ 베fier daniel! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! ¡No guardo que no se ve! ¡No se moviliza! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En mi cargo! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.